Hola amigos, hoy me van a bañar por primera vez. Nos hemos trasladado al cuarto de baño para darte tu primer baño y hay que ser muy mimosos entonces, ¿eh? ¿Qué elementos necesitamos? Pues básicamente un cepillo, un secador, toallas, pues bueno, lo mismo que una persona, básicamente igual. Empezaremos jugando con él, ¿vale? En ambiente, yo creo que lo mejor es la pila de casa, dejaremos que corretee un poco por la pila, que se familiarice con el sitio, bueno. Cuando ya llevamos unos minutos, entonces empezamos a abrir muy poquito de agua, con un agua muy templada. Lo que sería igual que para nosotros, lo que nosotros consideremos agradable. Deciros también que la primera vez que lo metemos sana al baño y que lo vamos a bañar, ya tiene que estar el animal completamente vacunado y completamente desparasitado, para que sus defensas estén al día y que no nos vaya a coger ninguna enfermedad por hacer esto. En principio veis que tampoco la cabeza, estas primeras veces tampoco quiero mojarle mucho la cabeza. Y como en personas hay que tener cuidado con el champú, ¿vale? El champú que no le entre en los ojos, que los ojos pican. Vamos ya con la primera enjabonada. Le aplicamos una buena cantidad de champú. El champú es especial para roedores. ¡Eh! ¡Cómo mola, eh! ¿Cómo te lo estás pasando? Venga, vamos al agua otra vez. Muy bien. Venga, segunda enjabonada. Se está muy quieto. Y nos deja hacer de todo. Venga, vamos a escurrir. ¡Cómo mola, eh! Además, este le vale incluso como hidroterapia. Estos masajes les van muy bien a los animales. Lo mismo que a las personas. Les refortalece el pelo. Y les vitaliza además un montón el pelo y la piel. Y él además se encuentra muy a gusto porque está muy quietecito. Hay que seguir. Si no pareces ni un conejo ahora. Pareces un canguro. Pareces un cangurito. ¿Sabéis que he tenido la ocasión de visitar Japón? Y en Japón existen auténticos hospitales para conejos. El conejo como mascota está muy evolucionado. Les dan masajes. Bueno, es espectacular todo lo que esta gente llega a hacer con estos animales. Los sacan a la calle. Les dan masaje. Existen incluso hasta restaurantes donde les ponen comida especial. Bueno, es increíble. Espero que algún día aquí en España se cuiden las mascotas igual que lo hacen allí. Fijaros, 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 fijaros. Fijaros que relajado se está quedando. Mirad. Se queda casi dormido. Cómo le gusta, cómo disfruta. Y eso que hay gente que dice que a los conejos no les gusta el agua. Pues este no es el caso. Este tío está aquí súper relajado. Mirad, mirad, mirad cómo se quiere secar. Mirad, mirad cómo ya se quiere secar el mismo. ¡Uy, qué bien! Y enseguida te voy a enchufar el secador para que te quedes tan a gustito y tan calentito. ¡Qué bien! ¡Qué bien, ena, no! ¡Qué guay, eh, chaval! ¡Qué guay! ¡Vamos ya! ¡Olé! Vamos a ir alternando el cepillado con el secado. Para evitar que se nos formen nudos y que se nos estropee el pelo. ¡Toma ya! ¡Vaya pompón más guapo! Ya estamos preparados para irnos a dar una vuelta. ¡Hasta luego! Hola chicos, aquí os presento a Dirti. Nos va a servir como modelo para saber cómo se limpia el culillo a los conejos. Muy bien, sobre todo en estos de pelo largo, es muy común ver que el conejo se acicala y se limpia solo. Pasa más o menos igual que en perros y gatos. Ellos se autolimpian mucho y no es necesario bañarles demasiado. Pero cuando tienen el pelo largo como Dirti, pues vais a ver, a veces en el culillo se le quedan pegadas unas pocas de cacas. ¿Y cómo haremos? Bueno, pues es fácil. Siempre nos pondremos unos guantes mejor y podemos retirarle como son normalmente duritas. Le vamos retirando nosotros, sin hacerle mucho daño. Le vamos a ir retirando con el pelo un poco las caquitas que están pegadas. También nos podemos ayudar de un cepillo. Siempre con mucho cuidado. También nos ayudará a retirar toda esta zona más sucia. La verdad es que el cepillado es muy buena técnica para eliminar, junto con el pelo, todos los restos de heces y de suciedad que queda enredada en el pelo. Vamos a ver, Dirti, que hay que limpiar ese culete. Siempre con mucho cuidadito. Primero cepillaremos bien. Y os preguntaréis, ¿Y Dirti no le duele? ¿No se queja? Él ya sabe muy bien que después de hacerle todo esto le voy a dar un premio. ¿Verdad, enano? Siempre, después de hacer algo malo a un animal, malo me refiero a desagradable, le daremos, le premiaremos. Le daremos un pequeño premio para que él asocie este momento de trauma con una recompensa posterior. Y a eso hay que enseñarles desde chiquititos. Nos acercamos el agua, tenemos el papel también y vamos a limpiarle un poquito el culito. Con agüita, puede ser agua mineral, agua del grifo, como queráis. Nos mojamos un poco el papel higiénico. Nos le damos la vuelta. Y le mojamos la zona. Vale, gordito. Nunca le va a gustar que lo mojemos. Bueno, bueno, bueno. Vale. Incluso lo podemos mojar un poco directamente. Siempre poniendo una toalla que nos funcione como empapador. O un empapador o un cambio a pañales de bebés también. Y fijaos, después de todo, que limpito nos ha quedado. Seguro que estos no eran muy buenas mascotas para tener en casa. Imaginaos esa pedazo de plasta del tamaño de una persona. Pero bueno, los conejitos son muy distintos. Las cacas de estos enanos son chiquititas, pequeñitas, muy duras y redondas. De hecho, os hemos dejado aquí unas para que podáis ver. Y os voy a decir un poco cómo son las cacas y cómo son los pises. Para demostraros que sí son mascotas higiénicas. Y son mascotas muy buenas para tener en un piso. Aquí las tengo, podéis ver. No manchan nada. Son quizá de las más duras de todas. Y además son muy redonditas y muy fáciles de quitar. Son mascotas higiénicas y son mascotas que normalmente hacen sus pises y sus cacas en un esquinero. Es un instrumento triangular de plástico en el que rellenamos de un sustrato. A mí, personalmente, el que más me gusta, el que considero más higiénico, es el de papel de periódico prensado. Además, porque es biodegradable y es el que menos daña la naturaleza, por así decirlo. Todo de papel reciclado, de papel de periódico reciclado. Los pises se van a acostumbrar a hacerlos ahí. Es un pise que también es muy poco abundante. Es un pise pequeñito y muy concentrado. Y lo único que necesitaremos es cambiar cacas y pises cada dos o tres días por evitar los malos olores del cúmulo. Y por último, deciros que hay muy pocas enfermedades que nos pueden transmitir a las personas, sobre todo cuando tenemos animales que se desparasitan y se vacunan periódicamente. Nosotros recomendamos dos visitas al año al veterinario.